La reunión del ciclo Bienvenidos a esta reunión y bienvenidas del Malestar en la Cultura. Este ciclo comenzó en el año 2018 y el grupo actualmente está formado, y los voy a leer por orden alfabético de nombre, por Adriana Cabuli, Alicia Levín, Aníbal Repeto, Lucila de la Serna, María Casariego, Miguel Toyo, Natán Sonis, Pablo Slemmenson, Silvia Schlafman, Graciela Makotinsky, yo, y hasta el año pasado estuvo con nosotros Silvina Ferreira dos Santos. Yo les quería comentar algunas cuestiones respecto de los títulos de nuestras reuniones. Algunos de estos títulos, yo voy a nombrar dos títulos de cada año, ¿sí? Cada uno de estos títulos implican palabras que forman ideas que fueron discutidas muy minuciosamente, o lo más minuciosamente posible, dentro de nuestras reuniones. Es un poco la cocina del grupo. La primera reunión, que fue en agosto del 2018, el título fue El dolor de lo social, el sufrimiento por la violencia política y su transmisión. Otra reunión fue De la crueldad destructiva a la ternura transformadora. Van a ir viendo cómo todo esto lleva a la mesa de hoy. En el 2019, modos de presentación de la corrupción en la vida cotidiana, infancias y adolescencias actuales, condiciones de vulnerabilidad y desamparo. En el 20, odio luego existo, lo binario y sus trampas. El otro, niego luego existo, la subjetividad, fuera de quicio. En el 21, violencias y comunicación, ataques al pensar. Otra, el juego del calamar. En el 2022, el malestar de la incivilización, desplazamientos del suelo moral en tiempos de posverdad. Vórtices caóticos, ¿y ahora qué? En el 2023, democracia en tiempos de incertidumbres, el otro, el odio y el semejante en democracia, y ahora en 2024, colonización de las subjetividades, horizontes y fronteras. El último fue subjetividad y neofascismo. Y hoy, nuestra mesa es vicisitudes del lazo social, rupturas y articulaciones. Vamos a tener como disertantes a las licenciadas psicoanalistas Adriana Kavuli y Mariana Kwikinski. Les enviamos algunos posibles temas guías, como para que armaran sus ideas alrededor de todo esto, y por supuesto que muchas otras más que nos traen, fueron subjetividades colonizadas, individualismo y aislamiento, cómo se producen, reproducen y cambian diversas subjetividades, lazos, rupturas y suturas, ¿qué hace al lazo colectivo que lo destruye del narcisismo de las pequeñas diferencias al narcisismo de las pequeñas minorías? Paso a presentarles a Adriana Kavuli, que va a ser nuestra primera conferencista. Adriana es licenciada en psicología, psicoanalista, directora editorial de la revista El Psicoanálisis Ayer y Hoy, soy socia plenaria y docente titular de la Asociación Escolar Argentina de Psicoterapia para Graduados, fue secretaria del Centro de Investigación y Orientación Comunitaria, doctor Arnaldo Raskowski, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Escolar Argentina de Psicoterapia para Graduados, integrante del Comité de Redacción de la Revista Digital Psicoanálisis Ayer y Hoy, integrante actualmente de la Comisión Organizadora de nuestro ciclo El Malestar en la Cultura. Bueno, Adriana. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? ¿Qué? Bueno. Empiezo. Por eso, los habitantes de un pueblo tenían un caballo de cuyo vigor estaban muy satisfechos. Solo tenían para reprocharle que consumía demasiada aguda. Resolvieron quitarle esa mala costumbre benevolamente, reduciéndole día a día un poco de su ración. Por un tiempo, el caballo seguía rindiendo en su tarea, con la alegría del pueblo. Se acostumbró a comer poco. Un día decidieron sacarle toda la avena para así seguir ahorrando. A la mañana siguiente, hallaron muerto al vigoroso animal. Los habitantes del pueblo no lograban explicarse qué había sucedido. Freud, 1910. Parece casi imposible definir ahora mismo este momento histórico. La dificultad estriba en diagnosticar dónde estamos y hacia dónde vamos. Así todo, intentaré ligar algunas ideas. El historiador Ignacio Leukovic planteó que cada circunstancia histórica exige a sus habitantes para sobrevivir algunas operaciones. Ordeñar animales, levantarse al alba, impostar una sonrisa, rezar, olvidar, exhibirse, esconderse, etc. Circunstancias de exigencia religiosa requieren determinadas operaciones. Circunstancias de vida campesina, otras. Circunstancias de esclavitud, otras. Esta época de circunstancias mediáticas digitales, es decir, circunstancias cuya clave es la técnica de acción a distancia en tiempo real, requiere otras. Este es el ambiente social contemporáneo. La subjetividad digital está instalada más allá de los aparatos. La respuesta automática, el gosteo, bloqueo, muteo, googleo, la búsqueda de la inmediatez en la respuesta, se ha impuesto más allá de la tecnología que dio origen a dichas acciones. Hablar de subjetividades no es algo abstracto. Es hablar de sujetos, con quienes los analistas trabajamos. Me interesa pensar la época, no solo desde la mirada histórico-social que nos enmarca, sino desde nuestra posibilidad de operar con nuestro instrumento teórico. Por lo tanto, propongo que en este escrito, que en tiempos de aceleración, resaltemos nuestra práctica, que es lenta y constante, pero sabemos que posibilita disminuir el sufrimiento. No solo en la práctica individual, como en el origen, sino también operando sobre diferentes grupos sociales a los que somos convocados o a quienes ofrecemos nuestro saber para pensarnos. Los psicoanalistas, hace ya mucho tiempo, hemos salido de los consultorios y ampliado nuestro horizonte. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, vicisitudes del lazo social. ¿Qué es lo que hace vínculo para que se constituya una sociedad? Una de las cuestiones que hace al lazo social entre los habitantes de una tierra es su historia. No es ni la comunidad de la lengua, ni de la religión, ni de la raza. Muchos pueblos las comparten en diferentes lugares geográficos y, sin embargo, no comparten el lazo social. El soporte subjetivo de este tipo de lazo es el ciudadano, de un estado determinado. El estado es la institución que asegura las formas de convivencia, brinda territorio y soberanía. Posibilita que las instituciones, como la familia, la escuela, el manejo de la salud en sus diferentes formas y el trabajo, se reproduzcan. Familia, escuela, trabajo, sociedad, clubes. Todo esto van dejando marcas, o sea, formas de funcionamiento. Inercia que promovía cierto tipo de sufrimiento porque no daba lugar a la creatividad y a lo diferente. El estado garantiza el orden institucional, ya que genera estatutos y reglamentos. Esto produce el suelo estable de las instituciones. Ese formato genera un marco protector a los habitantes de un país. Este modelo parece estar agotándose. El modo de sufrimiento también se va a modificar. El mercado, en su origen, era un lugar físico donde se producía un intercambio entre mercaderes y clientes. Había lazo social. Ambos actores de la situación se necesitaban mutuamente y convivían con cierta armonía. Más tarde, se instaló el mercado liberal, que promovía la libertad económica sin intervención del Estado. En medio de un continente sólido que contenía. A partir de la globalización, lo que era laguna entonces desbordó y devino en océano. El Estado pasó de ocupar un lugar que contenía a un lugar que ya no contiene. Generando una relación inconexa entre las piezas. No hay articulación lógica, sino conexión fragmentaria. Lo que produjo la incertidumbre que hoy observamos. La globalización pasó de ser una instancia económica a ser una instancia cultural. El capital financiero pasó a ocupar un lugar predominante. Pero ahora es diferente. No es por falta de conocimiento de lo que va a suceder. Perdón. La incertidumbre... Me pasó porque me falta una parte. La incertidumbre no es algo novedoso en el humano. Pero ahora es diferente. No es por falta de conocimiento de lo que va a suceder, sino que la incertidumbre es ante lo indeterminado. No se sabe por dónde se va. No hay algo posible de ser calculado. Hay una tendencia a la dispersión. No hay más cohesión porque lo que nos tenía ligados en un camino relativamente parejo para todos ya no está. Lo fluido se impone. Los analistas trabajamos con lo incierto de cada quien. Entiendo que su aceptación es un punto de llegada. Pero ahora hay un plus que nos atraviesa. El siglo XXI es el siglo de la confrontación del capital financiero y los sujetos sociales, a diferencia de lo que sucedía en el siglo pasado. No hay un Estado articulador como hasta entonces. Hay un pasaje del Estado organizador al mercado como organizador. Es un nuevo paradigma. Paradigma del emprendedor. Si yo fracaso, es porque hice las cosas mal. Es por mi culpa, por mi responsabilidad. Formas nuevas de sufrimiento. Se crean nuevos modos subjetivos. En nuestro país, con la reforma de la Constitución de 1994, modificación que se generó, entre otros motivos, para prolongar el gobierno del presidente vigente en ese momento histórico, el artículo 42 introduce los derechos de los consumidores o usuarios, introduciendo una diferencia entre aquellos que consumen bienes de aquellos que no. Introducción de la lógica de mercado en nuestra Constitución nación. Pasaje de ciudadano a consumidor. El estatuto de consumidor o usuario condiciona no solo al que queda fuera del sistema, porque esto parece ser más obvio, sino al que está adentro, que si no consume lo que se oferta, viajes, objetos, redes sociales, los llamados bienes de consumo, desde la lógica del mercado, no es. En su libro, Pensar sin Estado, Leukovic describe la subjetividad contemporánea desarrollando las consecuencias del agotamiento del modelo de lazo social. Entiendo que es el pasaje del Estado protector al Estado actual. Lo común se va disolviendo. Ya no podemos suponer la comunidad ni observar lo común. Hay que producirlo de nuevo en cada situación. Tendencia que incrementa la ruptura de usos. Ruptura de lazos que entendemos como predominancia de támatos. La conformación de la familia, por la modalidad que ésta tuviera, escuela y otras instituciones generaba una potencialidad regulatoria que homogeneizaba ciertos comportamientos. Atravesamos el pasaje a un mundo fluido, en el que los recursos que adquirimos ya no son pertinentes. La diferenciación entre el adentro y el afuera ya no está tan clara. Pasaje D. Las instituciones te protegen a partir de determinadas reglas que ordenan al Just Do It, solo hazlo, sin pensar tanto. Just Do It es el slogan de Nike, marca deportiva mundial, que intenta transmitir la idea de perseverancia, éxito y acción. La idea es enfrentar los miedos, superar las dudas y dar ese paso. Y si te va mal, arréglate como puedas. Mark Fisher habla de un estado en los jóvenes que denominó edonia depresiva. Edonia proviene de hedonismo, se define como la felicidad creada, forzada. Es una felicidad momentánea. Se promueve que hay que hacer cualquier cosa con tal de buscar placer. Los jóvenes pasaron del rol de sujetos de las instituciones disciplinarias al rol de consumidores de servicios, objetos, juegos, viajes. Son nuevas sociedades de control. La vigilancia externa de la sociedad de control pasó a ser vigilancia interna del debes hacer. Muchos jóvenes no salen de su casa durante días. Suelen estar convencidos que esto es por propio deseo. Otros se la pasan pedaleando durante horas, llevando mercaderías a otros con los que no tienen contacto. Apenas un cruce de mirada y un gracias. Se suponen libres, aunque estén expuestos a peligros que observamos de manera cotidiana en nuestras ciudades. No saben quién es su jefe, no tienen a quién recurrir si algo les sucede. Después de las pandemias, esto se vio potenciado. Las oficinas o empresas, lugares comunes que albergaban diferencias, diferencias que también albergaban al encuentro, se reestructuran, se achican, desaparecen. La violencia se presenta en los puntos en que fracasa el lazo social. Emerge o irrumpe ahí donde queda suspendido lo que hace vínculo entre las personas. El discurso y las prácticas que produce una comunidad. Lazo social es la ficción eficaz del discurso que hace que un conjunto de individuos constituya una sociedad y a que aúna a los individuos como miembro de la misma. El discurso genera lazo, pero también puede deshacerlo. Por ejemplo, si excluye en su decir a determinado sector o transmite odio a determinado grupo. La legalidad, dada como ley simbólica, ley jurídica o ley social, es estructurante del sujeto. El discurso rige para todos y proscribe los impulsos cuyo despliegue irían en contra de todos. Necesitamos la ley porque deseamos hacer lazo. Deseamos una asociación con otros que haga posible la vigencia del hombre. Podemos pensarlo en clave psicoanalítica como los diques psíquicos que nos ordenan. Aquello que plantea lo que se puede y lo que no. Desde el comienzo de la obra freudiana se plantea el efecto del otro sobre el desmalimiento humano, que es la fuente de todos los motivos morales. Asco, vergüenza, ideales en lo estético y en lo moral. Freud lo plantea como inhibidores de la punción, que pueden dar como resultado la formación reactiva o la sublimación, que si bien son diferentes mecanismos psíquicos en relación con la neurosis de cada quien, son ordenadores que hacen a la convivencia entre los miembros de una comunidad. Lo pulsional requiere de cierta tramitación para insertar a ese niño en la cultura vigencia. La cultura, a través de la familia, dice lo que sí y lo que no. Familia inserta en determinado contexto que va dando forma a ese sujeto que adviene. Los representantes de la pulsión se crean sobre representaciones sociales compartidas. Las figuras que adoptará la pulsión para evitar en la psique sus destinos están socialmente determinadas. No podrían crearse fuera de dicho formato, al menos hasta que uno nuevo se instituya. El modo de ser actual de la sociedad solicita a los sujetos a un cambio constante. Pasamos de mandato de disciplina a mandato de libertad. Castoriadis señala que las significaciones imaginarias sociales determinan modos de representar, hacer y sentir socialmente compartidos, permitiendo así la unidad de una sociedad. Su aspecto identitario. Dice Silvia Blachemar que cada tiempo establece sus valores, las premisas que los sostienen, la ética que regula los pasos para acceder a ellos. Un punto insoslayable de la constitución humana, la presencia de ese semejante, es inherente a su conformación psíquica. En el otro se alimentan nuestras bocas, pero también nuestras mentes, recibimos de él no solo el alimento, sino también nuestro amor, odio, valores y preferencias. Hoy observamos, poco en la Argentina, pero sí en otros países, que los niños no van a la escuela, algunos. Es una práctica que se llama homeschooling, que sería como escuelando en casa o aprender en casa. Lo conocí a través de una paciente argentina que vive en el exterior. Sus hijas no van a la escuela y con otro grupo de padres deben organizar los conocimientos básicos para que sus hijos puedan sostener esa práctica. Padres agotados que no pueden institucionalizar a sus hijos. Los hijos duermen en la misma cama de sus padres, deciden el horario de comer, dormir y despertar. Otro tipo de práctica habitual es lo que hoy se llama crianza respetuosa, donde el niño hace lo que quiere. Padres sin poder operar en su función cuidadora, que marca la inevitable diferencia generacional y que impone la espera como organizador del psiquismo. El cuando seas grande que propone la ilusión que el futuro existe. Padres atravesados por el just do it, la acción sin espera predomina. Pleichmar plantea con una vigencia notable un malestar sobrante que está dado por el hecho que la profunda mutación histórica sufrida en los últimos años deja a cada sujeto despojado de un proyecto trascendente que posibilite los modos de disminución del malestar reivindicado. Lo que lleva a soportar un malestar que cada época impone es la garantía futura de que algún día cesará y se remediarán los males presentes, la ilusión de una vida plena. Los niños han dejado de ser los depositarios de los sueños fallidos de los adultos, los que en el futuro podrán mejorar los males que aquejan a sus padres y lograr herramientas futuras para sobrevivir en un mundo con una crueldad mayor que el presente. Escuchamos a algunos jóvenes decir, ¿para qué voy a esforzarme estudiando si mi mamá es médica y apenas puede sobrevivir trabajando mil horas? Se estimula el yo ideal como trampa que genera ruptura de lazo con otro. Vemos hoy publicidad y uso de juegos por dinero en niños en edad escolar y niños endeudados por esos juegos. ¿Será que los niños trabajan para los padres que están preocupados por saber cómo pagar sus cuentas? ¿Intentarán esos niños calmar las necesidades económicas de los padres? El arte, posibilidad sublimatoria de cada época, nos muestra como entretenimiento a veces describiendo y a veces anticipando la realidad que nos anita. Voy a tomar dos películas icónicas para pensar cómo desde el cine se plantean a modo de entretenimiento avatares de la época. Voy a pasar un corto, vamos a pasar a Aníbal, va a pasar un corto del juego del calamar, un minuto. ¡Gracias! 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 El juego de los niños es tan única. No tengo ni idea de desingar. No soy como uno. No soy como uno. Eso no es tan importante! ¡ invite a la gente abanque! El juego es ofrecer a lostekos para que te los lezane. Bueno, no se pudieron ver los subtítulos, algunos lo habrán visto, es un juego que se plantea en donde va a quedar uno solo vivo, de los 500 personas que son todas personas endeudadas. Bueno, lo describo un poco, alrededor de 500 individuos endeudados en una sociedad que exige cada vez más consumo, está decidido a todo con el fin de tener el dinero para pagar sus deudas. 2. Sujetos alienados desmienten que seguramente perderán el juego, ya que hay un solo ganador. Se propone como el juego en el que jugaban en la infancia, por eso aparece ese muñeco gigante, ¿no? Y perder es literalmente morir, de todas formas se someten al mismo. 3. Mandato del discurso capitalista que manda al sujeto a gozar. No hay castración. Consume ya, y después verás como afrontas tu reuna. 4. El juego del calamar, de octubre del 2021, fue la serie más taquillera, y a fines de este año se estrena la segunda parte. 5. En el año 1932, en un intercambio epistolar, Einstein le pregunta a Freud su opinión sobre la guerra. 5. Einstein pregunta, ¿cómo es posible que una pequeña camarilla someta al servicio de sus ambiciones la voluntad de la mayoría, para la cual el estado de guerra representa pérdidas y sufrimientos? 6. Sugiere que parecería ser que la minoría, la clase dominante, tiene bajo su influencia las escuelas, la prensa y también la iglesia. 7. Esto les permite organizar y gobernar las emociones de las masas, y convertirlas en su instrumento. 7. ¿Cómo es que estos procedimientos logran despertar en los hombres tan salvaje y entusiasmo, hasta llevarlos a sacrificar su vida? 8. Hasta aquí Einstein. 9. Como respuesta a estas preguntas, Freud propone una analogía entre las palabras poder y violencia. 9. En tanto que el modo originario de resolver los conflictos entre los hombres era la fuerza bruta. 10. Esto llevaba a pensar en vencedores y vencidos. 10. La evolución de esta lógica fue la creación del derecho. 11. Las leyes como poder de la comunidad, en tanto reguladora de los mismos. 11. La comunidad procura la alianza de los unos con los otros, sostenida por ligaduras de sentimiento, es decir, lazos libidinales. 11. La tendencia a sostener los lazos suele ser poco duradera, lo cual lleva a un trabajo colectivo permanente. 11. El individuo debe renunciar a la libertad personal de aplicar su fuerza como violencia, a fin que sea posible una convivencia relativamente segura. 11. Sabemos que hoy hay modos más sutiles de dominación que la guerra, aunque la tenemos de vuelta. 11. En el caso de la serie, pareciera no haber nada sutil, ya que la destructividad está presente del modo más desternado. 11. Sin embargo, la sutileza está dada porque la propuesta es de un juego, y los que participan aparecen no como víctimas, sino como jugadores que han elegido estar ahí. 12. El uso indiscriminado del dinero es una forma de dominación como herramienta para forzar a las personas a aceptar cualquier tipo de trabajo, hacer sumisa y sufrir explotación, humillación y violencia. 13. El capitalismo ha tomado como forma de dominación la generación de deuda económica, un arma contra la autonomía y la transformación del dinero en una herramienta de extorsión y de sometimiento psíquico y social. 14. La vulnerabilidad a la que son sometidos los sujetos no se genera solo desde la fuera, el sujeto como deudor del sistema, sino también consigo mismo, siempre en falta, sometido a los propios ideales que la cultura de consumo refuerza. 14. Todos los protagonistas de la serie están en deuda con el sistema, pero en los momentos de mayor intimidad, eso se ve en las charlas entre los miembros de un grupo, y diálogo con otros, confiesan viviendo la falla como un problema individual, el estar en falta con sus otros más significativos, a los que sienten haber defraudado. 14. Todos somos culpables, podrían decir el grupo. El sistema, gran hermano anónimo, aprovecha para su propio rédito lo más estructural del sujeto humano. 15. Víctima y victimario son así lugares fácilmente intercambiables, dependiendo de la circunstancia que a cada uno le toca atravesar. 15. Ahora hay un corto de la película Intensamente, que se ve que tampoco se ve, se van a estar los subtítulos, pero la podemos pasar a lo mejor un poquito más cortita. Quería mostrar, digamos, cómo se da una situación de manipulación desde una cabina de billones, aparente, ¿no? ¿Querés, Aníbal, pasarla? 15. Soy Alegría, en vivo y en directo desde la mente de Rayleigh. ¡Y que vengan los aplausos! ¡Y tristeza entra en acción! ¡Es furia! ¡Ya verás! 15. Necesitamos el protector vical. 16. Temor. 16. ¡No, no, no, no! ¡Ese no es el nuestro! 16. Desagrado. ¡Qué bueno que esté en el equipo! 16. Nuestro pequeño está creciendo tan rápido. 16. ¡Venga! 16. De aquí todo debería ser más fácil, mi tran... 16. ¡Hola! ¿Qué tal? 16. Soy ansiedad. ¿Dónde pongo mis cosas? 16. Una nueva emoción. 16. ¡Ay, no! ¡Perdón! 16. Queríamos causar una buena primera impresión y... 16. ¿Queríamos quién? 16. Soy envidia. 16. ¡Ay, qué hermoso cabello! 16. Ni de chiste, Fuchi. 16. Ella es en Nui... 16. ¿En qué? 16. ¿Loki llamarías la movimiento? 16. Grándote, ¿cómo te llamas? 16. ¡Él es vergüenza! 16. Bienvenido al cuartel general, vergüenza. 16. Mejor con el puño, no. 16. No, dame cinco. 16. Parece que te suda mucho la mano, amigo. 16. Oigan, tenemos un trabajo que hacer. 16. Yo planeo a futuro. 16. ¿Te sientas con nosotras? 16. ¡Estas niñas son tan cool! 16. Que no noté que estamos emocionados. 16. Yo me encargo. 16. Alegria. 16. Pensaba que tal vez... 16. Podría ayudar. 16. ¡Gracias! 17. ¡Ahora! 17. ¡Claro que sí! 17. Eso no nos va a atormentar toda la vida para nada. 17. ¡Ahora! 17. Sé que los cambios asustan. 18. Hora de jugar. 18. ¡Hey, Rayleigh! 18. Pero sin nuevos amigos estaremos solos en la secundaria. 19. Necesitamos algo nuevo. 19. Rayleigh necesita emociones más sofisticadas que ustedes. 19. ¡No puedes encerrarnos y nada más! 19. ¡Somos emociones reprimidas! 19. ¡Ahora! 19. ¡Ahora! 19. ¡Ahora! 20. ¡Ahora! 20. ¡Ahora! 20. ¡Ahora! 20. ¡Ahora! 20. Bueno, esta película dirigida a niños, pero también a los adultos, producida por Disney y su nombre original es Inside Out, traducida como intensamente, lo de adentro a afuera sería, ¿no? 20. Desde una cabina que imita a la de Lee Shockey, al que llaman Centro de Control de las emociones, se guía a las acciones de los personajes, manejados desde una consola. 20. Los personajes son, alegría, que es quien comanda el centro de control, tristeza, miedo, furia y asco. En la segunda versión se le agrega ansiedad y aburrimiento. Esta es la que vimos aquí, la segunda versión. Primera película. Nace una niña en una familia con padres adorables que la reciben. La familia se muda a Minnesota, perdón, de Minnesota a San Francisco, por cuestiones laborales del padre. La niña recuerda a su pueblo de origen con tristeza y la alegría reta a tristeza por haber tocado un recuerdo doloroso. Primera cuestión. Migración y desarrollo. Tristeza se retracta. Está prohibido duelar lo que se perdió. El film transmite que las emociones regulan a las personas y hay que controlarlas. Son las emociones que describen las neurociencias. Tanto en la película Intensamente 1 y 2, alegría trata de convencer a todos que estén bien. Les da un té, que se llama Angenti a la ansiedad, para que se calme. La angustia se calma ingiriendo algo. Un té. No hay villano en ninguna de las películas, solo se manipula el mundo interior. El planteo es quedarse con los recuerdos positivos y desechar los desagradables. ¿Desechar la propia historia como anticipo de desechar la historia social? ¿Qué nos maneja sin que tengamos noticia de ello? Cualquier parecido a la instancia del superyo en lo intracíquico no es mera coincidencia. Superyo, caldo de cultivo de la pulsión de muerte y del sentimiento inconsciente de culpa, permeado en su constitución por los valores culturales de la época, a través de quienes cumplen las funciones parentales. Pienso el trabajo del psicoanálisis dentro de las micropolíticas subjetivantes en los diferentes espacios, porque cuando un sujeto consulta, además de poner en cuestión su genealogía a través de sus síntomas, pone a la luz el mundo en el que le toca vivir. La micropolítica se constituye como una estrategia de resistencia al poder, ofreciendo herramientas para llegar a la emancipación más allá de las formaciones sociales. Recientemente, la resistencia de pacientes y profesionales y habitantes de la comunidad en la defensa por el Hospital Laura y la marcha y tomas a favor de la universidad pública. Norberto Bobbio propone que la historia es imprevisible. Invertir lo pasivo en activo es seguir investigando sobre los enemigos. Y nos canta Lito Nevia, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Gracias. Gracias Adriana. Bueno, ahora vamos a escuchar a Mariana Wikinski, que es psicoanalista, miembro del equipo de salud mental del Centro de Estudios Legales y Sociales, expresidenta y actual miembro de la Asociación Colegio de Psicoanalistas, autora del libro El Trabajo del Testigo, Testimonio y Experiencia Traumática, traducido al portugués. Fue supervisora del Programa Especial para Atención a Niños, Niñas y Adolescentes, Dirección de Orientación a la Víctima del Ministerio Público Fiscal. Co-compiladora del libro Clínica Psicoanalítica ante las Catástrofes Sociales. Bueno, escuchamos Mariana. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a la escuela, especialmente a Malestar en la Cultura, a este grupo por invitarme y a Adriana y Graciela por compartir el espacio más próximo. Cierta peligrosa e irremediable sensación de nostalgia interfiere en mi intento de comprender. Trato insistentemente de sustraerme de la remanida idea de que todo tiempo pasado fue mejor, yo misma la supongo como una anticuada manera de observar el mundo, no estoy de acuerdo conmigo, no admito ser un ejemplar más de una generación añeja y algo quejosa, ajustada a las tradiciones de cierta dudosa corrección política. Y al mismo tiempo, lidio con recuerdos, lecturas, conversaciones, pesadillas diurnas, que no terminan de encontrar un lugar sereno que me permita ordenar el pensamiento. Evoco una de las primeras actividades a las que asistí por Zoom al principio de la pandemia. Una colega interrumpe las small talks del inicio desprolijo de la, en ese entonces, sorprendente proliferación de cuadraditos en una pantalla. Eleva su voz y solicita un llamado a la solidaridad. Todos hacemos un silencio grave, respetuoso, algo dramático. Identificamos el cuadradito amarillo que se encendía y nos dispusimos a prestar atención a lo que esta desconocida colega tenía para decirnos. Y entonces dice, ¿Alguien podría por favor mandarme a casa alguna persona para que yo tenga de quien aislarme? Esta fue una carcajada de alivio y todos los cuadraditos se pusieron amarillos. Pero hoy, podríamos decir que con su humor, anticipó lo que habría de ser luego una extendida experiencia de soledad, que quizás profundizó y naturalizó de una manera inconmensurable una soledad que ya antes era profunda e instilaba los vínculos, que venía desarticulando desde hacía mucho la idea de lazo, de experiencia compartida, de implicación en el sufrimiento del otro, de responsabilidad por ese sufrimiento, de pertenencia a un conjunto. ¿Qué extravío en la idea del prójimo como próximo, qué estrategia de aislamiento y de ruptura de lo cercano y lo común, habilitó los niveles de exterminio que conocimos en el siglo XX, habilitó el ejercicio de crueldad y nos familiarizó con sus consecuencias hasta el punto en que debamos plantearnos hoy, como lo hizo Espinosa en 1670, que pareciera que, lo cito, los hombres combaten por su servidumbre como si se tratase de su salvación. Luigi Soja, psicoanalista italiano, es uno de los responsables de esa nostalgia de la que hablaba al principio. En su libro, La muerte del prójimo, ofrece una interminable descripción de lo ya perdido. Es un libro del 2009, tiene ya 15 años, es muy anterior a la pandemia, pero describe un escenario desolador de pérdida de la proximidad de la idea de un otro próximo prójimo. Hemos perdido la vergüenza de narcisismo, dice, y construimos un mundo autocomplaciente. De una antigüedad en la que solo una ciudad, Roma, superaba el millón de individuos y nadie conocía a más de 200 o 300 personas a lo largo de toda su vida, pasaríamos a 550 ciudades que superarían el millón de individuos en 2015. Vemos por día miles de rostros desconocidos, el mendigo se exige una exageración expresiva para ser visto, desconfiamos del prójimo a quien no conocemos, incluso contra toda evidencia estadística. Aparece un nuevo género televisivo, dos shows con cámara sorpresa, espectáculos de crueldad, en los que se festeja el bullying, el desconcierto de un incauto, ridiculizado públicamente como fuente de diversión. Existen catálogos de embriones para que podamos elegir ser padres de niñas que se nos parezcan, que no tengan fallas. Somos testigos de un creciente ciberbullying en el que el ataque en manada a alguien en situación de vulnerabilidad no solo se produce, sino que se filma, se reproduce con orgullo, se festeja, se viraliza, como si la víctima, y en esto cito a soja, solo fuera un conjunto de pixeles. La tradicional y casi romántica solidaridad que despertaba la figura del náufrago solitario y desvalido viró hacia la producción deliberada de naufragios de las naves que abordan los migrantes, cuando los números que nos trae este autor muestran que algunos estados gastan más en rechazar migrantes de lo que gastarían en recibirlos. De hecho, como lo describe Didier Fassin, la supresión por parte de la Unión Europea del Plan Italiano de Rescate de Migrantes en el mar llamado Mare Nostrum parece sugerir que la muerte de estos migrantes en el mar resuelve para Europa un problema demográfico. Es la muerte, natural, entre comillas, de la materia sobrante. Los muros y las murallas eran antes una eficaz defensa contra poderosos ejércitos, ahora operan como defensa contra los pobres y extranjeros. Al mismo tiempo, un fenómeno que ha dado en llamarse Tattoo Ligret, remordimiento del tatuaje, está facturando ya casi tanto como la realización de tatuajes por el arrepentimiento que se produce frente al hecho impulsivo y prematuro de haber metido literalmente al otro debajo de nuestra piel, frente al miedo a perderlo, frente a la amenaza de una distancia irreversible. ¿Cuánto vale una vida?, se pregunta Didier Fassin en la lección inaugural pronunciada en el Collège de France en enero del 2020. El subtítulo es ¿Cómo pensar la dignidad humana en un mundo desigual? Los conceptos de biopolítica y necropolítica atraviesan su conferencia resumiendo el planteo que ya había formulado en Por una repolitización del mundo. Entre el Estado y el cuerpo se da una relación de protección y persecución, compasión y represión. Cuando la relación del Estado con el cuerpo es solo persecución y represión y hay una ausencia absoluta de compasión y protección, debemos preguntarnos qué condiciones admitieron este orden de cosas, dónde fallan los mecanismos de resistencia, por qué pueden ser naturalizados modelos de ejercicio de crueldad que, como lo plantea Ana Berezin, no consisten solo en la generación de sufrimiento en el otro sino en la complacencia de producirlo. Nada de esto podría ocurrir si no hubiera habido una ruptura previa de los lazos humanos, un campo propicio para que esto ocurra que deja expuesta nuestra incapacidad para horrorizarnos lo suficiente. La amigüedad, ya por todos nosotros conocida en la palabra hostis, quizás nos ofrezca una pista para ubicar categorías tales como prójimo, semejante, enemigo, rehén, otro. Categorías diferentes entre sí, por cierto, complejas, contradictorias, en tanto podrían despertar en el yo, en uno mismo, una paradójica extrañeza y una paradójica familiaridad. Juan Ritmo, Levinas, Derrida, Franchois Julien, entre otros, recorren esta complejidad y nos sacuden cada vez que queremos haber comprendido algo definitivamente. Nos detenemos en un punto. Queremos haber ubicado un modo de entender la figura del prójimo, pero luego siempre hay un aún no, un sin embargo, que dan cuenta de la contradicción de la que somos, agente y objeto. Y puesto que lo que se pone en escena en momentos históricos en los que el sufrimiento humano atraviesa extremos desoladores, es también, finalmente, qué idea de otredad se pone en juego, quizás valga la pena recorrer esa complejidad. ¿En qué medida debo abarcar al otro subsumiendolo en la categoría de semejante? ¿Semejante a mí? ¿No ejerzo violencia sobre su alteridad radical cuando lo reduzco a aquello que lo hace parecerse a mí para poder alojarlo? ¿Y si la noción de alteridad es la que regula mi aproximación a él? ¿En qué medida el otro, en su diferencia radical, aparece ante mí como un extraño, indescifrable y, por lo tanto, amenazante? ¿Debo ejercer violencia sobre él y asimilarlo a mi medida para despojarlo de su carácter amenazante? Sabemos que las políticas de exterminio requirieron previamente despojar a las víctimas de su carácter humano, pero también de su carácter de prójimo. Prójimo en tanto próximo, cercano, que de pronto es segregado para que su categorización como enemigo pueda coagular en una quiesencia con el exterminio. Sin embargo, también la categoría de enemigo es problemática. El enemigo es valorado en su simetrización, en la equivalencia de fuerzas. Paradójicamente, para considerarlo enemigo hay que asignarle una estatura. Hace falta, entonces, otra categoría para justificar la aniquilación y esta quizás sea la categoría de desecho. La masa requiere de un enemigo para constituirse, pero para exterminarlo requiere rebajarlo a la categoría de desperdicio chivo expiatorio. Hace falta crear discursivamente y hasta el cansancio la idea del parásito que debe ser exterminado. Hace falta segregarlo y despojarlo de su categoría de prójimo y próximo. Nada nuevo, por cierto. Solo que aplicada esa estrategia ya no al exterminio racial de mediados del siglo XX, sino a nuestro presente, en la que somos, cito textualmente, ratas, soretes, mogólicos, imbéciles, tarados, burros, lalidepósitos, penes cortos, basuras, ensobrados, idiotas. No hay ninguna sutileza. Las reglas del juego son clarísimas. El opositor puede ser exterminado sin que nada valioso se pierda. ¿Habremos perdido el privilegio de ser considerados enemigos? Es probable que haya algo que aún no estamos comprendiendo tanto es nuestro asoramiento. Quizás la trampa de la nostalgia de la que hablaba al principio obture una parte del plano. Las fuentes de comparación se dislocan. Los fenómenos cotidianos producen un estallido en nuestra precaria previsibilidad. Las categorías con las que ordenábamos el mundo de pronto son inútiles. Me encuentro pensando muy frecuentemente. Antes había cosas que quizás podían pensarse, pero no podían decirse. Se modificó la categoría de lo inconfesable. Se trastocaron los parámetros de lo avergonzante. Una nueva ética del otro se está desplegando entre nosotros y quizás no lleguemos a anticipar sus alcances. Dos ejemplos mínimos. Hace pocos meses, trabajando sobre la noción de negacionismo, encuentro en Nathan Sonis, nuestro compañero, una aliviante coincidencia. Él me dice de pronto algo que yo acababa de escribir en el margen de un libro sobre este tema. No se trata ahora de negacionismo, me dice. Es otra cosa. Y yo, que quizás no me animaba a asegurarlo, me reafirmé en sus palabras. El negacionismo, tal como lo conocemos, conserva, mal que nos pese, algo de orden moral. Algo tan horroroso como lo que ustedes denuncian nunca ha ocurrido. Nosotros no seríamos capaces de hacerlo. Ustedes mienten porque quieren trastocar la historia, hasta hacernos suponer que ese horror ha acontecido y nosotros somos los responsables. No se trata de eso ahora. El discurso ahora es, sí, ha ocurrido, por suerte, y quienes lo ejecutaron no merecen la cárcel, sino su inscripción en la gloria de la historia. Este es uno de los modos en los que se trastoca algo de la ética que creíamos decantada, reserva moral que nos constituye como sociedad democrática. Parece que no se trata de negacionismo, que debemos crear otras palabras para nominar lo minoso. Algunas ya no alcanzan. El otro ejemplo es muy penoso. Una vecina de mi edificio escribe en el chat una noche helada de junio en plena ola polar alrededor de las 22.30. Cito textualmente el chat. Hay un hombre en situación de calle en la puerta del garage. ¿Alguien podría llamar por favor para que lo retiren? Me costó entrar el auto en la cochera. Nadie respondió esa noche. Pero a juzgar por lo que se escribió a la mañana siguiente, hubo bastante movimiento en el edificio. Una vecina escribe a la mañana. Hagamos una oración, cada uno a quien crea, por todos los que no tienen techo estas noches heladas. Y agrega que la situación de ese hombre le produce una pena enorme. Entonces escribimos en el chat. Algunos le habíamos alcanzado una manta, otros café o sopa, reivindicando el género humano por suerte. Pero, ¿por qué alguien podría no avergonzarse al sentir que le perturba la presencia de un cuerpo en la entrada de su garage? ¿Y por qué podría solicitar que lo retiren? ¿No se trata de que algunos diques han caído? ¿Se tratará, como lo plantean Boaventura de Sousa y Martins, de lo abismal de una modernidad que basa su poder en la creación de inexistencia? Volvamos entonces a esa complejidad de la que hablaba antes. Las nociones de prójimo, rehén, enemigo, huésped, otro. Esa otredad radical que representaba el bulto de despojos de ese hombre aterido se transformaba para mi vecina en incomodidad y amenaza. Por supuesto, no despertó en ella ese mínimo margen de hospitalidad que despertó en quienes, quizás no por altruismo ni por generosidad, sino para poder convivir con la propia conciencia y quizás incluso para ser deliberadamente correctos frente a tanta incorrección, le alcanzamos aquello que suponíamos indispensable para su supervivencia. Pero no seamos ingenuos. Todos hicimos un esfuerzo para ofrecer la hospitalidad durante todos los días que durmió en la puerta de nuestra casa. Derrida y Levinas nos ayudan a comprender esa esforzada condición moral. Somos rehenes de nuestro huésped. Somos alojados por él en tanto ofrecemos alojamiento a sus reglas sin condiciones. Nuestra responsabilidad frente al otro es previa a toda condición. ¿Qué clase de hospitalidad sería una hospitalidad condicionada? De ahí la ambigüedad del término hostis, la misma raíz etimológica para hostilidad y hospitalidad. La misma ambigüedad de la palabra fármaco, remedio y veneno. Construcción similar al término fármacos, chivo expiatorio que se ofrecía en sacrificio en Atenas antes de Cristo para purificar la ciudad. Lisiado, extranjero, esclavo, criminal, desecho, en definitiva, exiliado de la ciudad y en oportunidades ejecutado. Ninguno de los dos términos admite una reducción de la contradicción. ¿Por qué, se pregunta Ritmo cuestionando a Levinas, para ofrecerme como rehén de aquel a quien ofrezco mi hospitalidad, debo suponerlo bajo la figura del menesteroso, la viuda, el huérfano, el extranjero? El paria, en un sentido. El otro, escribe Ritmo, bien podría decirme. Si te sacas el pan de la boca para dármelo, prefiero bofetearte y escupirte. Tenemos ya entonces profundamente problematizadas dos de las figuras del otro, precisamente aquellas que se supone nos disponen benevolentemente frente a esa otredad. La del semejante, para valorarlo lo tengo que suponer a mi imagen de semejanza. Y la de huésped, ¿sería acaso capaz de alojarlo sin condiciones y al mismo tiempo no degradarlo o no transformarme en su esclavo? Si comprendo al otro, ¿no estaría asimilándolo a mi propio ser? ¿Podré comprenderlo en su otredad radical? Quizás solo en la permanencia de la distancia más absoluta, la diferencia más absoluta, la no proximidad, la imposibilidad absoluta de apropiarme de algo de lo que lo constituye, verdaderamente admito su otredad, su alteridad. Las llamadas epistemologías del sur vuelcan una mirada crítica sobre la supuesta universalidad de los derechos humanos. ¿En qué anulación de las especificidades de cada sufrimiento en su carácter más político, regional, económico? ¿En qué negación de la desigualdad podría basarse la universalidad de la visión norte-céntrica de los derechos humanos? ¿Pueden ser universales los derechos humanos, nivelando las desigualdades estructurales, sin violentar la otredad radical que se juega en la desigualdad entre unos y otros sufrimientos? La arrogancia epistemológica de la modernidad occidental es la otra cara de la arrogancia de la conquista colonial y moderna, escribe en Boaventura de Sousa Santos y Sena Martins. Cada época construye sus diques, y pareciera que estos en este presente son insuficientes. No nos protegen de aquello que anida en todos nosotros. Ver en el otro un semejante, solo si se nos parece. Ver en el otro un intruso y sentirnos su rehén si nos exige hospitalidad. Ver en el otro un desecho si no estamos dispuestos a otorgarle la estatura de enemigo, o constituirlo en chivo expiatorio e impugnar su existencia si conviene a nuestra propia arrogancia. Estemos atentos a nuestras propias mutaciones subjetivas. Quizás no sean suficientes aún los recursos que estamos desplegando para protegernos de la caída de diques que creíamos inexpugnables. Quizás sea demasiada la crueldad, nos encandila y nos obliga a entrecerrar los ojos. Quizás necesitemos correr nosotros mismos los diques para tolerarla, naturalizarla o justificarla. Nuestras bellas almas son racistas, les dijo Sartre a los franceses en su prólogo a los condenados de la tierra. En 2002, Silvia Blechmar publica Dolor País y duele su vigencia. Voy a citarla como le citó Adriana recién. Como si lo hubiera escrito ayer dice, El malestar sobrante está dado básicamente por el hecho de que la profunda mutación histórica sufrida en los últimos años deja a cada sujeto despojado de un proyecto trascendente que posibilite de algún modo avizorar modos de disminución del malestar reinante. Porque lo que lleva a los hombres a soportar la prima de malestar que cada época impone es la garantía futura de que algún día cesará ese malestar y en razón de ello la felicidad será alcanzada. Es la esperanza de remediar los males presentes la ilusión de una vida que posibilita que el camino al recorrer encuentre un modo de justificar su recorrido. Fin de la cita. Creo que hoy justificaremos nuestro recorrido si somos capaces de sostener la certeza de que podremos ofrecer resistencia a la tentación de deshumanizarnos para no sufrir. Si logramos persistir en la esperanza de preservar en el fondo de nuestras almas la repulsión al daño infinito que sabemos se infringe en el presente y sospechamos dejar a marcas intelebres en el futuro. Justificaremos nuestro recorrido, creo, si mientras dura esta pesadilla sabemos dar batalla y si cuando termine nos encuentre enteros y aún siendo nosotros mismos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Bueno, yo les confieso que cuando leí ambos trabajos y ahora nuevamente al escucharlos sentí, voy a hablar desde el sentimiento, una angustia que está siendo compartida por muchas personas en nuestro país y también en el mundo. Me parece que las palabras incluso semejantes que usan ambas respecto al desamparo, a la negación del otro como ser humano, a la cuestión esta del despojo que Mariana lo dice de una manera y Adriana lo dice del otro, como lo muestra en el juego de calamar. Todo esto está mostrándonos en la línea que vamos y las líneas que necesitamos pensar como para poder salir adelante de todo esto, de alguna manera. Creo que este es uno de los primeros fundamentos por los que fue organizado el grupo este del malestar en la cultura y así como funcionan otros también, ¿no? Bueno, ahora vamos a las preguntas que ya estuve viendo. Gracias, Aníbal, por enviarlas del chat, que son realmente muy ricas. Virginia Grosso dice, el juego del calamar casualmente fue un suceso en pleno desarrollo de la pandemia, así como la película española El Hoyo. Graciela Coan pregunta Adriana y dice, muy interesante tu presentación, me deja pensando qué trabajo enfrentamos los analistas frente a las modalidades del malestar, sobre todo en los adolescentes. ¿Podrías enlazar la sintomatología de los cortes en adolescentes y jóvenes con el desamparo en el que están sumergidos? Muchas gracias. Diana Markwell dice, no hay ninguna metáfora, ¿no? Escuchando el trabajo que leía Mariana y también en lo que traía Adriana. Julieta del Carril, de Guade. Realmente un gusto poder formar parte de esta ponencia. Se me ocurren un par de preguntas. Por ejemplo, si las pulsiones requieren de cierta tramitación para adaptarse a la cultura, pero observamos un incremento en la dificultad de esta tramitación debido a la desestructuración de los diques psíquicos. ¿Cómo podríamos interpretar el aumento de fenómenos ligados al superyo contemporáneo que no solo demanda gozar, sino también mostrarse productivo? ¿Y es posible que este mandato super egoico, si se quiere, esté reemplazando los mecanismos tradicionales de tramitación pulsional, resultando en una exacerbación del malestar en el lazo social y por otro? ¿Hasta qué punto esta internalización del control puede ser pensada como una sofisticada forma de neoalienación que, al presentarse como libertad, en realidad priva al sujeto de la posibilidad de articular un lazo social genuino basado en la diferencia y la alteridad? Signo de interrogación. Yo les plantearía, dejaría estas preguntas para que ustedes las vayan respondiendo si quieren o haciendo los comentarios y después vamos a otra vuelta de preguntas, porque me parece que son muy sustanciosas todas estas. Bueno, empiece quien quiera ustedes dos. Adriana. Bueno, la pregunta de Julieta del Cardil, más que una pregunta, es un comentario muy interesante. Empezaría por lo de Graciela, Graciela Cohn, que comenta preguntas sobre las autolesiones, y entiendo que es un llamado al otro en la autolesión, que en el mejor de los casos genera una consulta. O sea, me pregunto, ¿no?, sino que va en la línea de aquello que no se puede sostener, aquello fluido, aquellos vínculos que no se pueden encarnar, y que el corte es una manera de, acá estoy, préstenme atención. Entiendo que es un tema de época, ¿no?, que los jóvenes identifican entre sí, como hubo otras épocas donde predominaba otro tipo de situaciones de autodestrucción. Bueno, este es máximo, ¿no? Se me ocurre eso, ¿no?, un llamado al otro y que, bueno, si hay quien escuche, algo se podrá hacer con eso. No es mucho más, ¿no?, lo que podría decir. Bueno, no, les puedo calamar la película del hoyo, justamente me la comentaron el otro día, no la vi la película del hoyo, la tengo pendiente. Y lo de Julieta, no sé si es una pregunta, o por ahí la última parte, ¿no?, porque esto que ella plantea de gozar y mostrarse productivo es un mandato que produce mucho sufrimiento, ¿no?, y que en realidad, por eso yo tomo la idea de que hay que hacer, ¿no?, entonces se pierde la posibilidad de pensar, de reflexionar, de relajarse, ¿no?, y hay que tomar decisiones sin ser tramitadas, ¿no? Bueno, no sé, Mariana, si vos querés decir algo en relación a esto. Sí, gracias. Bueno, si el comentario es Julieta, me parece complejo, tendría que volver a leerlo, pero me da la impresión, y bueno, podría dedicarle un ratito a leerlo abriendo el chat. Pero creo que estamos como, a ver, tratando de redefinir algunas palabras que se van corriendo en su sentido, ¿no? Quizás tengamos que pensar de nuevo a qué nos referimos con diques, y esos diques que conocimos como constitutivos del aparato psíquico empiezan a ser, suponíamos, ¿no?, que eran constitutivos del aparato psíquico y que tenían una presencia intrasíquica organizadora, empiezan a ser, me da la impresión a mí como instilados, de alguna manera, por una especie de imposición inmoral de coexistencia con el otro, ¿no?, en donde aquello que iba junto con la constitución del psiquismo e implicaba un vínculo con un otro en, por ejemplo, una emoción como la vergüenza, de pronto resulta como afectada, como dique resulta como afectado, y entonces esa mirada que recibimos por parte del otro es una mirada que ya no afecta tanto, como decía Luigi Soja, ¿no? Perdimos la vergüenza al narcisismo, podemos decir algunas cosas que antes no se decían, ¿no? Y entonces creo que, no sé si hay un aumento de los fenómenos ligados al superyo, puede ser en términos de la demanda del goce, como lo plantea Julieta, pero también creo que hay una cierta laxitud en tanto el yo está compuesto no solo por la conciencia moral, sino también por los ideales, y los ideales parecen ser bastante flexibles en relación a lo que en algún momento eran el contacto con el otro, ¿no? Puede ser que se conserve alguna idea de una conciencia moral trastocada por valores como con una distorsión de la idea de libertad, una distorsión de la idea de alienación incluso, una distorsión de la idea de lo que puede ser el negacionismo, pero me parece que hay algo en ese superyo que habrá de ser definido, creo, como una de aquellas cosas que me parece que vamos a tener que volver a pensar, ¿no? Así como tenemos que volver a pensar la palabra libertad, que tenemos que volver a pensar la palabra mercado, como lo planteaba Graciela, ¿no? En esta transformación de un espacio donde se truecan bienes, se pueden trocar bienes a una impronta subjetiva con presencia del mercado, como podemos, tenemos que redefinir la digitalización también, no solo como un recurso tecnológico, sino en sus efectos subjetivos. Me parece que hay una cantidad de fenómenos que son abrumadores y que tienen una potencia de subjetivante enorme y que algunas categorías no nos sirven tal como las conocíamos, ¿no? Creo que incluso la función intrasíquica del superyo va a tener que ser como repensada y la función de los diques también. Bueno, gracias. Seguimos con las ricas preguntas que están haciendo y comentarios. Natán Sonis, ¿el dique de la vergüenza se reconfigura al ritmo que los medios de comunicación dominantes marcan? ¿Pasa lo mismo con el dique de la moral? ¿Es un perro más reconocido como ser que un desocupado o ñoqui o cá? Qué fuerte el resumen de epítetos que te tomaste el trabajo de juntar. Gracias por las reflexiones. Unas palabras más sobre las mutaciones subjetivas. Alicia Levin. Agradezco ambas su compromiso con el pensamiento que con la velocidad e ignorancia del otro actual pensar está degradado. Pregunto a ambas. ¿Será que las presentaciones actuales en la clínica aparecen con desnudez de la pulsión de muerte? ¿Y es entonces nuestra responsabilidad como analistas? ¿Consiste en escuchar e intervenir acerca de mudos sometimientos? Otra más, Julieta del Carril. Dice, últimas preguntas y son posibles que quisiera hacer. Bueno, veamos. En relación con los tatuajes como un acto de meterse al otro debajo de la piel. ¿Es el arrepentimiento por el tatuaje un retorno de lo reprimido? ¿O es un síntoma del fracaso en la articulación del goce con el otro? Al afirmar que somos agente y objeto, ¿cómo podríamos pensar esta dualidad en el marco del juego dialéctico entre el sujeto del inconsciente y el otro? ¿Nace esta contradicción en la tensión entre el deseo del sujeto y el goce del otro? ¿O es resultado de una estructura de alienación donde el sujeto queda atrapado en la imagen del objeto que cree ser? Diana Markwell, no estamos acostumbrados a la ruptura del dique del pudor. Y Virginia Grosso dice, se inscribe la necesidad de hacer y construir sentidos nuevos, realmente innovadores, que salgan de la predictibilidad mortífera, entre comillas, de que no hay solo nada nuevo bajo el sol. Esa es que está todo inventado, premisas que nos conducen a la repetición eterna. Estos tiempos turbulentos también requieren de una observación. Parar en una paradoja de acción en la inacción. Parar para contemplar, para entender, para sentir, para respirar y oxigenar, que nos permita conectar con otras posibilidades de vitalidad, que solo verán la luz si nos arriesgamos a lo diferente. Resistir la urgencia, resistir la homogeneización, resistir el estado revulsivo. Y Lucila de la Cerna dice, felicitaciones Adriana y Mariana, excelentes trabajos, comprometidos, describen el hoy. ¿Cómo pensar salidas posibles? Las movilizaciones masivas que se presentan hoy, vemos jubilados también muchos jóvenes que nos devuelven algo de esperanza. De nuevos colectivos que se organizan, que se agrupan al reencontrar objetivos comunes en búsqueda de un proyecto trascendente. Son entramados que reconstruyen lazos. Chicas, les doy la palabra. Bueno, a mí me alegra que más que preguntas hayan reflexiones, ¿no? Si los trabajos disparan pensamiento, me parece que es lo más interesante de una ponencia porque, bueno, promueven las ideas, ¿no? Y entiendo que hay muchos aportes de los comentarios. Yo pensaba en esto que vos decías, Mariana, y en general, ¿no? Cuando habría que repensar algunas cuestiones y pensaba como si en este momento hubiera predominio del yo ideal, ¿no? De la constitución psíquica, en donde si el desarrollo psíquico va en la línea del yo ideal, en donde todo lo malo está afuera, todo lo bueno está adentro, y el desarrollo y el contacto con el semejante y la cultura lleva a la conformación del yo ideal, parecería ser como que estamos un paso para atrás, ¿no? Me parece. Como si de alguna manera se exacerbara el yo maravilloso, yo divino, yo odio. Bueno, Elixanán lo plantea en términos del individuo tirano, ¿no? En donde se exacerba la idea del yo poderoso, que el poderoso, por supuesto, no tiene nada, ¿no? Pero hay una exacerbación de eso. Y cuando Lucila dice cómo pensar salidas posibles, creo que todos nos estamos preguntando esto, ¿no? Esto de, bueno, estos pequeños grupos que nos aliamos y esto de estar acá pensando, ¿no? Bueno, acerca de cómo hacemos para generar lazo, ¿no? Me pregunto si la vergüenza en este momento no tiene que ver con ser pobre o ser incapaz o no ser exitoso o no lograr lo que corresponde lograr, ¿no? Me pregunto si no hay algo de esto. Uno lo escucha esto en ciertos pacientes en donde no lograr determinado estatus económico, sobre todo, hace que se desvaloricen otros logros en un sujeto. No sé, me pregunto. Sí, me evocaba recién, pensando el tema de la vergüenza, un trabajo que se publicó en un libro sobre trauma en España, donde una colega psicoanalista trabajó con lo que se llaman los desahuciados. Quizás todos ustedes recuerdan, hubo una práctica que técnicamente se llamaba desahucio en dos mil y pico, donde le estaban, digamos, como fuera de sus viviendas a todos aquellos que no podían pagar o bien su hipoteca o bien el alquiler. Era efecto de la burbuja inmobiliaria que había durado muchos años. Durante ocho años, más o menos, hubo una práctica de desalojo que se llamaba técnicamente desahucio en términos legales y que generó un grupo de desahuciados. Es decir, lo que agrupaba a aquellos que quedaban afuera de sus viviendas era un título que era desahuciados, que quiere decir personas sin esperanza, si no lo traduce en términos de lo que diría la Real Academia. Y esta colega describe con cuánta vergüenza llegaban ellos a solicitar ayuda porque se sentían responsables de su desgracia, hasta que empezaron a agruparse y se configuró en realidad como un colectivo donde la responsabilidad individual quedaba diluida y podía empezar a pensarse esto como el efecto de una práctica de tipo política y económica. En esa grupalidad encontraron, de alguna manera, resguardo respecto de su propia vergüenza. Ella cita en un momento, es más complejo el lugar donde queda ubicada la frase en su texto, pero alguien que le decía usted no necesita un psicólogo, necesita un sindicato. Como alguna manera de marcar que en realidad hay cuestiones que son vividas como de un padecimiento personal, que tienen origen también en un error personal y poder pensarlas en términos sociales o colectivos permite un abordaje también, en términos del impacto subjetivo que genera. Cuando yo planteo la cuestión de agente y objeto, la planteo acá porque tiene que ver con la cuestión de la mutación subjetiva a la que se refería Natán, porque me parece que no convendría que nosotros nos sintamos resguardados en nuestras bellas almas, sino que estemos atentos también a nuestras propias mutaciones. No estamos tan a salvo de resultar transformados nosotros. Digamos, somos agentes, por ahí intentamos ser agentes de cambio, pero también somos objeto de experiencias que son devastadoras, de manipulaciones, del intento de no sufrir, de deshumanizarnos para no sufrir. Entonces, no sé qué va a pasar con nuestras subjetividades a lo largo de los años, de este bombardeo, de sentirnos además tratados como si fuéramos realmente parásitos. No nos sintamos indemnes, digamos, o inmunes también a esto, y me parece que ahí no somos solamente agentes de cambio, somos objeto de mutaciones subjetivas, y tomo ahí lo que creo que planteaba Alicia respecto de la expulsión de muerte, que es que hay una, yo creo que hay una convocatoria cotidiana a la desligadura. Si pensamos función de muerte como desligadura, realmente es cotidiana la convocatoria a que desliguemos nuestro enlace libidinal con el otro, y a que aparezcan nuestros impulsos más destructivos. Salida no sé qué hay, pero comparto mi fantasía, comparto con todos ustedes una fantasía que tengo, que es que resultan tantos sectores, tan profundamente afectados, ¿no? Cada vez que alguien tiene la posibilidad de decir algo, como ayer en el Martín Fierro, ¿no? Como que alguien se sube a un micrófono, puede decir cosas, como ocurre con los universitarios, con los jubilados, con las pensiones por discapacidad, con los niveles de pobreza. Entonces pienso, si todos nos juntásemos, no sectores, ¿no? Marcha universitaria, la marcha de jubilados, la cultura en determinado escenario. Me pregunto si formáramos multitud realmente, y un día la convocatoria fuera a todos los que han sentido en su carne una afectación por todo lo que está pasando desde el punto de vista de la ética desde el punto de vista de la supervivencia. No sé, me pregunto qué pasaría si la convocatoria fuera realmente a todos, indiscriminadamente, respecto de qué sector resulta afectado y nos mezcláramos en esta afectación en la calle. Me pregunto cuántos millones seríamos y si no sería eso algo que no solo permitiría mucharnos, sino dar una respuesta política más contundente de las que venimos dando todavía, ¿no? Voy a leer dos intervenciones más de los participantes y vamos a ir cerrando la mesa, ¿sí? Una de ellas está hecha modo de pregunta, pero que, bueno, es también un comentario. Aníbal repetó, pensar nuevos imperativos del superyo tiene el riesgo de considerar que lo que no sucede es de carácter individual, al modo meritocrático. Los que me sucede es causado por mí mismo, invisibilizando a quienes impulsan el estado de situación. Que viene en consonancia con lo que venías diciendo. Inés Burgui, ¿podríamos pensar que el psicoanálisis se plantea como una nueva forma del lazo social, lo dice entre signos de interrogación, que se contrapone a la cultura obsesiva, yendo de lo individual a la posibilidad de entramar nuevamente lo comunitario? Creo que va un poco en consonancia con lo que estabas vos misma diciendo hoy no, porque serían por un lado los psicoanalistas y por otro lado cada uno de los espacios y lugares que tienen los seres humanos en esta sociedad, los ciudadanos. Bueno, todos les agradecemos muchísimo. Antes de abrir los micrófonos, quería invitarlos a la próxima reunión del malestar en la cultura, que va a ser el cuarto martes de noviembre, y ahí tendremos el placer de escuchar a Miguel Toyo dialogando con Constanza Michelson, autora del libro Capitalismo del yo, Ciudades sin deseo. Bueno, muchísimas gracias Adriana y Mariana por todo lo que nos brindaron, y bueno, abrimos los micrófonos y aplaudimos, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un gusto. Y a mis compañeros del grupo del malestar, que me dijeron en este lugar, cosa que yo dije al principio, gracias. Gracias. Bueno, gracias a Miguel Suga en los chats. Gracias. Un abrazo, Mariana. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a María, en la salida, que lindo. Muy, muy buena esta mesita. Dejé apagar la grabación. Dejé, muchas gracias. Cierto.